Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de youtube mujeres latinas Hace un año atrás Ana María y yo hemos decidido que las mujeres merecen un lugar en el internet Las mujeres merecen general dinero desde la casa ¿Por qué? Porque nosotras somos madres, nosotras también entendemos lo que tú estás viviendo Y quiero que veas varios testimonios de lo que hemos logrado en un año Mi nombre es Mariema Torres, soy americana, vivo en Texas y llevo ya un año desarrollando mi marca personal He logrado poder dejar mi empleo, he logrado poder estar con mi familia, he logrado estar aquí un crucero en el Caribe con mi familia He logrado crecer mi multinivel y quiero que sepas que tú también lo puedes lograr Tenemos un grupo privado en internet que te puede ayudar a ti a lograr esos resultados Ahora depende de ti que tú tomes acción hoy y te suscribas completamente gratis en este enlace que está aquí abajo Y puedes recibir información No te quieras aburrir más, quiero que conozcas por ti mismo o por ti misma lo que está pasando Te conecto con mi amiga Ana María Gallego Hola que tal, soy Ana María Gallego, yo vengo desde Alicante, España Soy una mujer casada, felizmente, ya llevo 22 años con mi marido, tengo dos hijos Y bueno, este es mi primer crucero y estoy pasando unos días increíbles Acompañado de mujeres tan fantásticas como todas estas compañeras que veis aquí El objetivo de este grupo se hizo hace ya un año, estamos ahora mismo en mayo del 2014 Y se hizo pues con la misión fundamental de unirnos y de compartir experiencias Para realmente entre todas conseguir llegar a los resultados que nos merecemos ¿Cuáles son los resultados? Bueno, pues aquí hay mujeres que ya hemos ganado dinero en internet Hemos superado pues ya 5.000, 10.000 dólares, 20.000, 30.000, llegando a 40.000 dólares Gracias a los ingresos en internet y decirte que otra vida es posible Aparte de la que nos han enseñado desde pequeñitos Que debemos de trabajar para otros, debemos ser esclavos del sistema Debemos ser esclavos de un jefe, esclavos de la hipoteca, esclavos del gobierno Y bueno, aquí somos mujeres libres que estamos haciendo lo que realmente nos apasiona Que es disfrutar de la vida, además al mismo tiempo que podemos gestionar nuestro negocio online Y realmente decirte que es posible porque lo estamos consiguiendo Así que os vamos a mostrar testimonios de todas nosotras Para que veáis como es real, nuestra historia es real Y somos personas de ética y de honorabilidad Bravo Mi nombre es María Cristina Pérez Bueno, Cristina, porque no me gusta María Pero bueno Vengo de la ciudad de Houston, Texas Pero soy mexicana, del norte de Nueva Rosita, Coahuila Tengo año y medio en este negocio Casi cuando él empezó Me llamó mucho la atención Como que si ya lo estuviera yo esperando Porque yo he hecho muchos retos en mi vida Trabajé por 30 años en petróleos Y llegué a ser lo máximo, su pretendente de una empresa grandísima La primera empresa en México Pero era una empleada Y usted sabe lo que es eso No poder disponer de tu tiempo Tienes que estar ahí Y yo me pasé hasta años nuevos Mi marido esperándome para ir al baile Y lo dejaba ahí plantado Y hasta lo perdí Por eso No, así es que ahorita Ustedes que están jóvenes Tomen esto muy en cuenta Pueden disponer a atender a su esposo Atender a sus hijos Con este negocio maravilloso Y ganar y darse esta vida que nos estamos dando Muchas gracias Hola, soy Elizabeth Ponsa De Terrassa, Barcelona, España Y estaba buscando la manera De dar a conocer unos productos de multinivel Y la encontré Pero también encontré la oportunidad De aprender a ganar dinero A través del internet Y a crearme una marca personal Y hacerme una experta En negocios online Que pienso que es lo mejor Que existe actualmente Y que existirá en el futuro Trabajar con quien quiera Donde quiera Y cuando quiera Ahora mismo estamos a día 18 de mayo de 2014 Un domingo Pero estamos aquí en medio del Caribe O sea que te animo Que aprendas a ganar dinero en internet Y a crear tu marca personal Saludos ¡Bravo! Hola, te saluda Ada Limas Y estoy muy contenta de estar aquí compartiendo este crucero Con todas estas mujeres maravillosas Del grupo Mujeres Latinas Fiestitosas Y bueno, yo soy mamá de tres niñas Y tomé la decisión en marzo 13 del 2013 Fui despedida de mi empleo Y tomé la decisión de aprender Cómo se generan ingresos por internet Y gracias a Dios Pues lo pude lograr Al día de hoy Vivo desde mi negocio por internet Mientras cuido a mis dos hijas No me pierdo nada Ni un evento Ni un segundo No me pierdo nada de ellas De su crianza Y bueno Y también estoy ayudando a otras mujeres A que hagan lo mismo Y con el apoyo de este grupo De mujeres Que tú ves acá Somos muchas más Pero faltan todavía un montón Estamos acá en Altamar Estamos Creo que vamos hacia Aruba Creo, no sé Pero Ya yo perdí la noción del tiempo No sé ni qué día es hoy Pero bueno Estamos acá en Altamar Y esa es la ventaja De manejar tu propio negocio por internet Y si no sabes cómo hacerlo No te preocupes Aquí te enseñamos ¡Bravo! Bye Hola, te saluda Agnes Agnes Kiss Yo soy un poco falsa Latina Porque yo soy húngara Pero ya 10 años vivo en Chile Por ende me considero latina Con esas mujeres maravillosas Lo que pasa cuando yo decidí Tomar la decisión Generar o aprender Generar dinero por internet Yo vine del mundo tradicional de negocio No tenía idea Que es online marketing Pero no tenía ningún problema Porque esas maravillosas mujeres Me apoyaron Y ahora ya soy una experta ¡Exacto! Ahora, ¿qué quiero decir con eso? No importa que tú no sabes nada Toma la decisión ahora ya Y cuenta con nosotros Te saludo Y lo paso a la próxima persona ¡Bravo! 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 Hola, yo soy Adira Monroy Y bueno, soy mexicana Y bueno, al igual que Pues todas estas mujeres Latinas y exitosas Yo también Pues decidí un cambio en mi vida Yo estaba trabajando En un empleo Pues normal Tradicional Como de 8 horas ¿Ok? En donde, bueno Yo un día Sentada ahí en mi escritorio En la oficina Dije, bueno Yo no puedo estar aquí Toda mi vida Encerrada en cuatro paredes Sabiendo que hay un mundo allá afuera Sabiendo que puedo conocer otras cosas Que puedo tener esa libertad Yo quería Mi sueño era Yo decía, bueno Yo quiero un martes A las 4 de la tarde Poder salir con mis amigas Sin que nadie me tenga que pedir Yo no tenga que pedir permiso a nadie ¿No? Y precisamente eso es lo que yo estoy logrando Ahora afortunadamente Hoy en día Vivo 100% del internet ¿Ok? Es un sueño que estoy logrando Y es una libertad Que estoy logrando tener Y precisamente por eso Y gracias también Al grupo de Mujeres Latinas y Exitosas Que es un grupo Donde nos ayudamos Entre todas las mujeres No importa edad No importa condición social No importa nada Lo único que importa aquí Es que no tengas límites En tu mente Y que quieras salir adelante Así que Pues seguimos disfrutando En este hermoso crucero Que nos vamos a ir mañana A la playa de Aruba Y pues bueno Seguimos toda una semana Encantadas Así que Muchas gracias Hola Soy Esperanza Floris Argentina Que vive en España Desde hace 25 años Bueno Dedicada aquí En España Al bienestar Físico Psíquico Psíquico Espiritual De la gente Tuve que cerrar Mi consulta Mi negocio Y bueno Pero no me resignaba A dejar A las personas En el apoyo Cuando conocí este negocio Con 75 años Que es lo que tengo No lo he dudado Un solo instante Porque el límite Realmente está en la mente Y bueno Dedicada absolutamente Contando con el apoyo De todas estas maravillosas mujeres Que tenemos Total convicción Para que tú lo sientas Y lo escuches De que se puede Que se puede Y que puedes salir De esa zona Donde puedes estar De esa zona de confort Y vivir la vida Plenamente Sin límites Y si no sabes internet Tampoco te hagas problema Yo no sabía Ni mandar un mail Así es que Fíjate Bueno Que te esperamos Y que Adelante con tus sueños Y a lograr tus metas ¡Bravo! ¡Bravo! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Alvarado Yo soy de Perú Y pues el día de hoy Estoy con todas Estas maravillosas personas Aquí En prácticamente un crucero Paseando por todo el Caribe Pero déjame decirte Primero que yo Antes de estar aquí Pues yo tenía Yo soy madre soltera Y no tenía conocimiento No tenía habilidades De lo que es el internet Pero gracias a ser parte De esta plataforma Gracias a ser Aprender e implementar Todo lo que hay Dentro de esta plataforma Me ha llevado prácticamente Estar en este momento Un viaje que jamás Pensé Yo estar disfrutando Como lo estoy haciendo ahora Así que si tú Nos estás viendo En este momento Hacé parte de este programa Porque realmente Vas a tener Grandes resultados Vas a transformar tu vida Tanto emocional Profesional Como económicamente ¡Bravo! 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 Hola a todas Mi nombre es Yvette Cruz Yo tengo 41 años Y soy de Puerto Rico Aunque en este momento Vivo en la Florida Conocí el internet En lo mínimo Seguía a millones de personas Porque eso es lo que hacemos Investigamos por todos lados Hasta que conseguí Este grupo Aquí te vamos a ayudar En absolutamente todo Desde cero Aquí el apoyo Emocional Físico Intelectual Todo Aquí es una escuela Como dijo Carmen En todo el sentido De la palabra Así que lo más Que te estamos influenciando En el día de hoy Es Mira las diferentes mujeres Que estamos aquí Mira el estilo de vida Que estamos haciendo En el día de hoy Y por el resto de la semana Mañana tú Te vas a levantar A las 5 de la mañana A maquillarte A coger el automóvil A coger el autobús Y nosotros vamos a estar En la playa ¡Sorry! Así que únete hoy Aquí estamos para ayudarte Así que ahora te paso Con otra belleza De las mujeres latinas Y exitosas Y nos vemos pronto ¡Bye! Bueno mi nombre es María Imelda Cardona Soy colombiana De Medellín Y vivo en Estados Unidos Hace 14 años Casada con un hijo De 18 años ¿Por qué entré Al grupo de mamá Perdón De mujeres Latinas y exitosas Porque realmente Me doy cuenta Que como mujer Tenemos que estar En un grupo Para podernos ayudar Y para poder avanzar Cuando yo trabajo sola Soy trader Invierto en la bolsa de valores Doy cursos Sobre cómo invertir Adicional Soy escritora Del libro Invierte en ti Tú eres el mejor activo ¿Por qué soy el mejor activo? Porque soy el mayor valor El mayor valor que existe Soy yo Pero solo No voy a ningún lado Entonces necesito De un grupo de personas De mujeres Que tenemos esa misma mentalidad Que tenemos esa Digamos la visión Para no hablar lo mismo Que hablaron todas Es este estilo de vida Yo pienso que Por lo que yo estoy aquí Es por este estilo de vida Donde yo puedo Disfrutar de mi tiempo Estoy trabajando Sí Pero con lo que me gusta Con lo que yo amo Así que yo te invito A que hagas parte De nuestro grupo Y que descubras Qué es lo que vos amás Qué es lo que vos querés Y si se puede hacer Dinero en el internet Lo único que tenés que hacer Es tomar la decisión Y decir Si se puede Si lo quiero hacer Y bueno Aquí estamos Bueno, gracias Muy amable ¡Bravo! Bueno gente Ya han escuchado Los testimonios De varias de las mujeres Del grupo latinas exitosas Somos más Pero esta es la que están En el crucero ahora mismo O sea Has escuchado De testimonios De mujeres Que son empresarias De mujeres que son madres De mujeres que son jubiladas De mujeres que fueron exitosas Y hoy día están en retiro Y tienen jubilación Pero desean Una ingresa adicional O sea Aquí hay todo tipo De panorama Lo que yo quiero Que te entiendas es Que yo no quiero Hacer dinero de ti Yo lo que quiero Es que tú Logres tus metas Yo lo que quiero Es que tu mujer Que estás en la casa Como estuve yo Con mi hijo Luis Y con mi hija Valeria Puedas trabajar Desde tu casa Puedas tener Esa satisfacción De que yo soy una profesional Y puedo ayudar a mi esposo Y puedo ayudar a mi Quizás a mi hijo O mi hija Porque son casos Diferentes Desde mi hogar Solamente te pido Que te suscribas Completamente gratis En esta forma Que está aquí Que te pide tu nombre Y tu correo Y empiezas a recibir información Conéctate con nuestros hangouts Y vas a ver Diferentes historias Y con la que te guste Te afilias Con cualquiera de nosotras Vas a estar en el mismo equipo Lo que quieres que veas Es que no estás sola No estás sola Yo soy puertorriqueña Soy madre Soy esposa Soy hija Soy huérfana Soy todo O sea Aquí hay de todo Así que no te tiras Sin miedo Y detrás de tus sueños Para despedirnos Te comunico aquí Con mi amiga Ana María Gallego ¡Bravo! Bueno me he quitado las gafas Para que me vean los ojos Y porque quiero que Que tengas confianza Porque Una de las cosas Que es importante A la hora de unirte A un proyecto A una persona A algún estilo de vida Es la confianza Entonces nosotras Estamos dando la cara ¿Por qué? Porque somos de verdad Porque todo lo que te estamos transmitiendo Y los negocios en internet Son reales Porque no son mentira Porque estamos Generando unas bases sólidas Y muy legales Aquí no hay nada ilegal No hay nada sucio No hay nada oscuro No hay nada que se llame estafa Si hay realmente Una forma diferente De ganarte la vida Que es con los ingresos En internet Los ingresos en internet Son el presente Y el que no esté El día de mañana Generando algo por internet Desgraciadamente Lo va a tener muy difícil Entonces bueno Somos mujeres Una pequeña representación De lo que es el grupo De mujeres latinas Y exitosas Ya somos más de 200 miembros Y el grupo sigue creciendo De mujeres comprometidas Con nuestra vida Si tú te quieres comprometer También con tu vida Que sepas que Hoy mismo Puede ser el día Es el día En el que tú realmente Puedes cambiar Tu forma de pensar Y llevarte hasta el infinito Y más allá Así que chicas Un beso Te esperamos Que vean el mar Vamos ¡Gracias!